Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video en el que vamos a ver cómo extender el largo de la uña con tips. Comenzamos preparando la uña como siempre, repujando cutículas, sacando la piel muerta y ahora lo que estoy haciendo es limar con una sponge para abrir canales de adherencia. Voy a estar limpiando bien mi uña con un wipe con alcohol y el paso que seguiría es elegir el tamaño del tip adecuado para la uña. Yo creo que este va a ir, lo medimos, no tiene que tocar los laterales, o sea la piel, pero tampoco tiene que quedar chiquito, tiene que abarcar toda la uña. La cuestión es que a veces no se encuentra una medida intermedia, digamos que uno queda grande y el otro queda chico, entonces en estas ocasiones lo que se tiene que hacer es agarrar el que te queda un poquito grande y limarle los laterales. Voy a estar usando este pegamento para uñas, creo que es el mejor. Y voy a aplicar un poquito en esta zona. Ahora a más o menos 45 grados voy a estar presionando desde arriba, digamos, hacia abajo. Y voy a sostener durante 10 segundos. Después con los dedos o con una pinzita voy a estar presionando los laterales para que se peguen bien. Y ahí va, mantenemos durante 10 o 15 segunditos para asegurarnos de que peguen bien. Lo que tengo acá es un cortatip, si no tienen cortatip puede ser un alicate grande, también anda. Y cortamos a la medida que queremos. Ahora vamos a estar limando un poco los laterales como para darle forma a la uña. Estos tips de por sí son cuadrados, así que si ustedes quieren algo más, una uña almendrada o una coffin, lo que pueden hacer es agarrar una tijerita o un cortacutícula y cortarle un poquito las puntas como para no tener que limar tanto. Yo me las voy a dejar cuadraditas, pero como este tip es bastante cuadrado, lo que voy a hacer es cortar un poquito, como para ahorrarme un poco más el trabajo de limar. Y ahora sí voy a seguir limando laterales. Para limar laterales tienen que encastrar la lima así, sin lastimar piel, obvio, y limar. ¿Ven esta parte de acá? Digamos, la unión entre el tip y la uña natural. Bueno, eso lo van a bajar con torno o con lima. Yo lo voy a hacer con lima. Voy a estar limando con la parte más fina por si toca uña. Y lo que voy a hacer es tratar de bajar lo más que pueda esta unión, esta montanita que queda entre el tip. Pero como ven, yo no estoy abarcando la uña natural y el tip. Estoy arriba del tip. Después lo que van a hacer es limar el tip para sacarle el brillo. Y vamos a pasar un wipe bien mojadito con el alcohol y a limpiar bien absolutamente toda la uña natural y el tip. Así va quedando. Lo que voy a hacer ahora es agarrar el primer y lo voy a aplicar obviamente solo sobre la uña natural. Ahora voy a estar agarrando mi base y aplicando sobre uña natural y tip. Una vez termino, curo durante 30 segundos. Por acá ya tengo mi vasito con alcohol puro y lo que voy a hacer ahora es mojar la espátula y agarrar una perlita de poligel. Como ya saben, este es cherimoya porque me quedé encantada. Este lo tengo en mi tienda online por si a alguna le interesa. Y lo aplicamos sobre la uña. Sobre las dos, sobre el tip y sobre la uña natural. Ahora voy a tener un wipe a mano como para descargar un poquito el alcohol que le puse al pincel. Y voy a ir desparramando el poligel. Yo empiezo un poquito hacia los costados y después me voy yendo hacia zona de cutícula. Como para que esta parte no quede tan gruesa. Y como digo siempre, si ven que le sobra mucho producto, no pasa nada, pueden retirarlo. Como pueden ver, yo en zona de cutícula estoy tratando de dejarlo lo más finito posible. Y después, dando como palmaditas, lo voy desparramando para el resto de la uña. Mojamos con alcohol, descargamos. Y ahora voy a estar dando unas pinceladas como para nivelar un poco más. Que el borde libre les quede lo mejor posible, pero si no, no pasa nada. Porque recuerden que esto es el ima, el poligel casi ni larga polvillo. Así que no se preocupen. Cuando ven que pasa así, que ya el poligel se está pegando en el pincel, vamos a mojarlo de nuevo. Y ahora le voy a estar dando unas pinceladas desde zona del borde libre hacia cutícula. Porque queremos que quede parejo. Tengan en cuenta que la montanita esa que queda entre el tip y la uña, por más que la hayamos bajado, inevitablemente siempre queda un poco. Así que tiene que estar pareja, digamos, la distribución del poligel. En el sentido de que en la zona de la uña natural, tiene que haber siempre un poquito más. Una vez que esté, voy a curar 60 segundos y voy a estar agarrando mi lima y limando cualquier tipo de imperfección que me haya podido quedar. Aunque ya les digo, el poligel es algo que se manipula muy bien, que se maneja muy bien. Pero de todos modos, yo lo estoy pasando en los laterales y en la base como para nivelar por si me quedó algo. Mi uña ya estaría totalmente limada. Lo que voy a hacer ahora es sacar el polvillo y voy a pasar un wipe con alcohol. Pero la voy a limpiar bien, bien, porque ahora voy a pasar a hacer mi diseño. Miren qué bonita queda. Lo que voy a hacer ahora es agarrar la base y la voy a curar durante 30 segundos. Como si fuera la uña natural, acuérdense de que la base tiene que abarcar toda la uña. Para mi diseño voy a estar aplicando un poquito de pegafoil en la parte del medio de la uña. Y voy a estar esperando durante al menos dos minutos a que se seque. Por acá ya tengo mi pedacito de foil y lo voy a estar aplicando. Le voy a dar unos masajitos. Voy a presionar con el dedo. Y ahora voy a agarrar el repujador de cutículas y lo voy a adherir mejor. Nuevamente voy a estar apretando con el dedo para que se pegue más uniformemente y lo retiro. Y lo que voy a estar haciendo ahora es aplicar un vía láctea un poquito por encima del foil. Un poquito voy a dejar libre. Ahora por acá en zona de cutícula. Bordes. Y lo que voy a hacer después es curar durante 60 segundos. Bien, queda espectacular. Lo que voy a hacer ahora es aplicar un poquito de top en la parte del medio donde no aplique vía láctea. Para que digamos se nivele. Y si se quiere se puede poner el dedo así para que quede más nivelado. Ahora estoy aplicando un poquito de esmalte con glitter dorado. Para llenar un poquito la parte hueca de la uña. Con un liner voy a estar desparramándolo para que no quede todo junto. Y quede un aspecto más bonito. Ya que mi idea es que queden como pintitas. Y no más bien que quede todo el esmalte ahí abajo junto. Y una vez que esto esté voy a estar curando durante 60 segundos. Y voy a estar finalizando este diseño con una capa de top. Yo le apliqué un top con brillo pero también con mate podría quedar muy lindo. Y esto fue todo chicas. Espero que les haya servido. Que hayan aprendido algo como siempre. Déjenme saber en los comentarios que tal le pareció mi diseño. Y bueno sin más que decir nos vemos en el próximo video.